Siempre serás el hombre que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calva Siempre tan lejano como el horizonte Cantando en el silencio tu nombre mis labios Solo queda el de poder y deja sin daño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieres pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Ese es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí moriendo por estar contigo Por amarte así Así voy caminando en esta puerta floja Morir tras de tu huella convertido en sombra Esa del amor que me nega sus días Será, será como tú quieres pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en sombra Me quedaré colgado de este sentimiento Ardiendo de este sentimiento Ardiendo de deseos que en cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi fortuna, ese es mi castigo ¿Será, será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí moriendo por estar contigo? Y sigo aquí moriendo por estar contigo Por amarte así 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 Por amarte así